Señorita, María, Emilia, María Me gustas mucho Me gustas mucho Olvidá lo que es esa cortina Me gustas mucho Che, chicas ¿Cómo estamos, Emilia? Acá, pero es una sorpresa venir a este lugar en las tardes, por favor ¿Viste como que no paramos? No paran, no paranme, mareado Pero me estoy riendo desde que entré Así que si eso me pasa a mí acá en el estudio No me imagino ahí en casa Y nos pasa lo que a todos Hay parejas que disputen un poquito más que otras Pero hay temas comunes que nos unen a todos Hay temas comunes porque uno dice pareja ¿Y a quién no en casa hizo? Depende Vamos a hacerlo ahora con las chicas Voy a decir, un, dos, tres ¡Parejas! Las caras Mucho revolado de ojos Sí, hubo así como un silencio Viste así como Bajo toda la energía No, bien, bien Bien, bien ¿Qué decirte? Bien, claro ¿Por dónde empezamos? Vamos a empezar, si les parece A ver Por una encuesta Porque yo quiero saber qué le pasa a la FIFA de Mendoza Y dije, voy a salir Voy a preguntar Quiero que me cuentes A ver, señor director A ver Hola, soy Chipi Y por las tres cosas que considero que pelea una pareja son Una, por celos Dos, porque simplemente una de las personas se levantó con el modo discusión Y tres, porque por el típico ya te lo dije Viste que era así El típico ya te lo dije Hola, mi nombre es Alejandro Y tres motivos por los que las parejas se pelean Considero que el primero es egoísmo El yo tengo razón O lo que yo creo es lo que vale O mi opinión es más importante que la de la pareja Que la del acompañante O ese es el primer motivo, el egoísmo Bien, las razones por las cuales las parejas se pueden pelear Es por falta de comunicación Pérdida de interés Y nada más que eso Hola, soy Tina Y creo que los tres motivos por los cuales más se pelean las parejas son Celos, convivencia Y por terceros Por gente que se mete y opina lo que no tiene que opinar Me parece que pasa más por una cuestión de salud O estoy mal físicamente, de la panza O me duele la cabeza O estoy incómodo O me dolen los músculos porque fui al gimnasio Porque todo eso genera un malestar Que me hace aceptar poco a la pareja Y entonces discuto sus planteos Hola, mi nombre es Romina Y yo creo que las parejas pelean por Que discuten mucho Por falta de comunicación Y porque la convivencia las consume Hola, soy Horacio Y considero que las parejas pelean mayormente por Quien saca a pasear el perro Quien saca la basura Y quien lava el baño Hola, mi nombre es Carla Y las tres razones por las cuales creo que más pelean las parejas Son los celos La falta de comunicación Y las exparejas que siempre vuelven en el momento menos oportuno Los odio a todos, gracias Dependemos mucho de las opiniones de los terceros Entonces a lo mejor estamos muy bien con la pareja Viene un tercero que emite alguna opinión Que no va con mi pareja Y por lo que piensa mi pareja Y entonces eso genera en mí un planteo hacia mi pareja Que no es el correcto Si no es más por la presión de los terceros Hola, soy Anita Hola, soy Darío Y estamos de novios hace cuatro años y medio Conviviendo unos tres años y medio Bueno, yo creo que uno de los motivos por los que más peleamos Es por quien lava los platos Te toca hoy O por quien cocina Cuando juegas mucho al counter O cuando estás todo el día con el celular Bueno Eso, en realidad tenemos problemas más de la convivencia creo Porque nos llevamos súper bien Somos muy compañeros Y eso, te amo Ay, chicos Pero que la gente Todo un poco Que bonito final Me gustó el señor que sigue hablando Viste, sigue buscándole cosas Fue como que hizo catar Tenía mucho que decir Y se notaba la diferencia de problemas a las diferentes edades Porque el hombre usa Como te ven los músculos Que te pones un poco idiota Tal cual, tal cual Recordemos que también Estos problemas que empezaron a aparecer Y en los videos Es también algo que te sucede De manera muy particular Y eso es algo muy singular Si es muy subjetivo Entonces, lo que dijeron Cada una de estas personas Es por lo que están atravesando en este momento Y este señor Que parecía que no paraba Y yo decía Bueno, ya no sale No, aparecía después Y aparecía encima En un tono muy tranca Muy caliente Sí, muy tranquilo De manera calma Todo lo que había acontecido Me pareció fantástico Pero hay algo que vi Que atraviesa a todas Y que O a la mayoría por lo menos ¿Te dieron cuenta? Sí Y que iba a decirte Si me lo preguntabas Pero como no me lo preguntaste No te lo decís Te quiero preguntar No decís ¿Qué has notado que se repite? A ver si hemos notado lo mismo Para mí El tema de la comunicación Porque En el suponer Ahí está el lío ¿Entendés? Ay, yo pensé que vos Ay, yo pensé que ibas vos A buscar a los chicos Ah, no, porque pensé que yo tenía que ¿Entendés? Va por ese lado Para mí la convivencia Yo también iba a decir la convivencia Cuestiones de convivencia De todos los días De la dinámica familiar Excelente Excelente Bueno, vamos a partir de la base De la falta de comunicación Que es la primera Que puede englobar Todo lo otro Cuando hay falta de comunicación Hay supuestos Entonces trabajar sobre supuestos Implica Que yo, como acabo de decir Esto es muy subjetivo De cada persona Que hizo el video espectacular Y la producción Que lo hizo fantásticamente Cada persona dijo Lo que le estaba sucediendo En ese momento O sea, somos una pareja Hace cuatro años que estábamos Tres que convivimos Y acá lo que molesta Es que en ese momento No se habían lavado los platos Entonces Si hay falta de comunicación Y no hay un límite claro En donde, por ejemplo Se estipula que se lavan los platos De tres de la tarde a cuatro Y alguien lava los platos A las siete de la noche En realidad tiene que lavar También los de la cena Entonces se junta Se va juntando Y eso también se va juntando En el interior Entonces, ¿qué hace uno? Ya se va a dar cuenta Voy a pasar por acá al lado Y voy a... Ah, sí Tengo ganas de tomar algo Pero vos sabés que No hay nada limpio No hay vasos Y de repente te dicen Hay una taza ya En la lavandería Y vos decís No es la respuesta correcta No entendió Entonces no entendió La indirecta Entonces vivimos Haciendo indirectas Vivimos haciendo indirectas Con las redes sociales Vivimos haciendo indirectas Con las personas Con las que convivimos Vivimos haciendo indirectas Porque quizás Creemos que La comunicación Lo va a decir todo Y es justamente Todo lo que no dice En los animales Por ejemplo Yo siempre pongo este ejemplo Hay una leona y un león Una leona que está así Le hace así Pic, pic Con las orejitas Y el león sabe perfectamente Si tiene que ayudar a cazar Si tiene que Por ejemplo Reproducirse Si tiene que cuidar A la manada Si hay algún predador alrededor Y se entienden Y listo Hay un pajarito ¡Chaufeo! El otro día que estaba ¡Chaufeo! ¡Chaufeo! Y el otro pajarito Le dice ¡Cucurru! ¡Cucurru! Y listo Hay un gato En el patio ¡Pum! Se vuelan todos los pajaritos Ah, mirá la comunicación De los pajaritos Hay una comunicación posta Chicos En la parte animal La que no En la que no existe En realidad Es en esta parte Humana En donde esto Y estaría buenísimo Tomarme un té Pero no tengo taza ¡Ah! Sí Y el otro ¿Qué hace? ¿Qué bueno sería Algún día hacer una cita Solo de repente Para que te diga Ir a algo el sábado Entonces Partamos de la base ¿Cómo podemos evitar Este tipo de conflictos Comunicándote? Por ejemplo Che, la verdad Que no tengo ganas De salir hoy ¿Cómo se lo digo? Hola, vení ¿Viste la salida Que tenemos hoy? No tengo ganas de salir Ah, se planteó un conflicto Bueno, ¿qué soluciones Tenemos ante ese conflicto? Se charla Y obviamente se trata Estas son situaciones ideales Yo sé que a veces uno Como decían en el videito También depende Cómo venimos Y en qué modo estamos Porque viste que por ahí dijo Está en el modo Discuto todo Está en el modo De hoy me levanté Cruzado Que el primero Que se me ponga adelante Exacto Entonces, obviamente Que tiene toda esta Complicación ¿Y qué pasa? Esto se complica Con la convivencia Porque sí ¿Qué hace la convivencia? Estábamos hablando con Orne En el corte Que ahora Es como que El tabú ya no es el sexo Porque eso se puede encontrar Hasta con aplicaciones De manera rapidísima Sino que está De tabú y el amor En el que yo Tengo que poner un poco de mí Para convivir Compartir con un otro En el teatro Ustedes saben que yo soy Profe de teatro Y que tengo un compañero Acá también Hacemos ejercicios En donde se hacen Improvisaciones Vos entrás De repente Y tenés que empezar A improvisar Pero no sabés Que quiere el otro No tenés idea Que quiere el otro El otro trae una propuesta ¿No? Y en esa propuesta Una de las dos va a ganar Y algo que decían acá En los videos También es el tema Del control Entonces creo que La cintura En cuanto a ceder En la propuesta Del otro a veces Está buenísima Porque también Mi propuesta Va a preponderar En algún momento Con la propuesta Del otro Entonces en esa improvisación Se va negociando Y se trata De que una convivencia Llegue a un puerto ¿Por qué? Porque en la convivencia De repente Te encontrás un noviazgo ¿No? En donde decís ¡Uah! Mira Orny Mira Orny Mira Cata Mira que linda Mira que Que ojos ¡Ay! Me encantó esta mujer Que linda Empiezo a salir ¿No? Con ella Listo Y vos ves Lo mejor de esa persona Porque bueno Suceden cosas En donde uno proyecta Y dice ¡Es lo que estoy necesitando! Porque está hermosa Maquillada Porque tiene un montón De cosas preciosas En ese noviazgo De repente Te vas dando cuenta Que un día Te encontrás conmigo Y no estoy tan maquillada Porque no tenía ganas O te abro la puerta Y estoy de pijamas ¿No? Entonces Lo que hace la convivencia También es Va perdiendo Un poco Esa seducción Y se ganan Otras cosas ¿No? Acá se quita Y se gana De los dos lados No es que la convivencia Es negativísima Al contrario Te plantea Otro tipo de riesgos Otro tipo de retos Otro tipo de Cosas preciosas Que también se viven En donde encontrás Una compañía Aparte Una compañía En donde vos decís Vamos salgamos Hagamos algo Volvamos Tengo ganas De compartir con Y uno no está Solo O sola ¿No? Ahora El tema está En que a veces Esa convivencia Hace que vos De repente Vas al baño Y alguien sabe Que fue lo que comiste ayer Claro Sí ¿Entendés? Y no alcanza Ningún Para No hay amor No hay amor Que tape Ese fósforo Que ya se quemó El gran problema Más allá de esto De la convivencia Que decís ¿No tendrá que ver Un poco con las Expectativas Que uno pone Sobre el otro Más que lo que hace el otro? Yo te voy a contar algo Porque me encantaría Que se pueda entender esto Obviamente a mí me gusta La rama del psicoanálisis Y voy a hablar Desde esa rama Uno de los autores Es Lacan Y para explicar el amor Dice esta frase Para que Ya te la explico Dice Amar Es dar Lo que no se tiene A quien no es ¿Te quedó? Qué difícil Amar Es dar Lo que no se tiene A quien no es Ahora la vamos a desglosar Porque la cara de Horne Fue como What the fuck No entender A mí no entender Ahí va ¿Qué propone este autor? Esta es una de las tantas teorías ¿No? Pero me parece copado Para poder explicarlo Yo juro Pero recontra juro Que lo que yo Yo sé que Ornella Quiere algo en particular Y Cata también Yo lo sé Así que yo vengo Y lo doy ¿No? Porque yo sé que ellas Están demandando eso Así que vengo y lo doy De repente Como ustedes ya saben Nadie es amado o amada Como quisiéramos O sea A nosotros nos encantaría Que alguien nos amara De una determinada manera Pero Es eso que falta Vos decís Che Me faltó que hiciera esto Me encantó la cena Pero no La velita podría Pero la velita ¿Viste? Me encantó Pero Ese pero Entonces Yo no puedo darle a alguien Lo que no tengo Porque yo no sé Que quieren ustedes Entonces yo juro Que tengo eso Que ustedes quieren Pero en realidad Es imposible Aún preguntándoselos Porque lo que quieren hoy No es lo que van a querer mañana ¿Se está entendiendo La parte del tener? Sí Y después En otras estructuras Se cree que uno es Lo que el otro necesita Entonces voy a llenarle Su vida Con lo que soy Porque en realidad Es lo que necesita Mi propio ser Y en realidad Nunca sabemos O sea Hacemos como un semblante Si yo soy Yo me transformo En lo que vos necesitas Durante un tiempo El tiempo del noviazgo Quizás En donde todo te parece Maravilloso y fantástico Pero hay un momento En donde ese semblante cae Y aparece la cata Y aparece Orne Y aparece María Emilia Entonces Se trata de cubrir Una necesidad Pero que no existe O sea No es posible cubrir Vos no sabés Que quiero yo Aún preguntándomelo Y en cuanto a algo Que se repitió Que me llamó la atención En todos los videos Fue el tema de los celos Eso es un temón chicos Y estaría buenísimo Pero merece un párrafo aparte Merece un párrafo aparte Para hacerlo rápidamente Cuando uno Mira Estaba viendo Star Wars Con mi hijo En el fin de semana Y habla mucho de este tema El tema de La pertenencia O sea Por ejemplo Hay personajes Los jedis No pueden amar A una persona Tienen que hacer un celibato ¿Por qué? Porque si aman Generan un vínculo De pertenencia A una persona en particular Como pareja Pueden amar al mundo Pero no a una pareja en sí ¿Por qué? Porque si aman Empiezan a tener Esta sensación de pertenencia Y cuando me pertenece algo Temo perderlo Entonces Temo perderlo Voy a vivir Con ese temor Ese temor Me genera ira La ira Miedo El miedo Al lado oscuro Y nos vimos Entonces Esto me genera A él Esto es mío Me pertenece Tengo que hacer ¿Qué hago? Si se me llega a caer Y se me rompe ¿Se entiende? Vivir así Es un montón Y hace mucho daño Entonces Si yo creo Que la persona Que tengo al lado Me pertenece Ahí es donde estoy entrando En un lío total ¿Por qué? Porque en realidad Nos tenemos que saber Encontrar en la diferencia Y en la libertad Esa es la importancia Que tienen Donde yo puedo ser honesto Y honesta con alguien Y que va a entender Porque si tengo que estar Con una pareja Que me tiende a cambiar O yo tengo que cambiar Ya va a cambiar No, yo sé que a él Lo voy a cambiar Porque he escuchado mucho de eso Y en realidad Si yo tengo que estar con alguien Para cambiarlo Entonces ¿Para qué estoy con ese? Podría engancharme con otra persona Que directamente Ya sea como claro O sea Lo más cercano A lo que yo estoy esperando Como muy bien dijo Orne De esta expectativa Que uno genera así gigante Y mientras una Más ilusión se hace Más desilusión Tiene que padecer Espectacular Emi, muchas gracias Es un montón Tenemos ganas de seguir charlando Pero nos quedamos sin tiempo Gracias Emi Siempre vamos a A subir esto A nuestras redes Por supuesto A ropa para todo TV Pero también la podés seguir a ella Ma Emi Marín Ma Emilia Marín Gracias Muchas gracias Te vi